Tú no te quieres enamorar Nena, a mí también me han hecho daño En tu mirada encontré mi lugar No me digas qué hora tengo que olvidarlo Que olvidarlo Ya no es que tú a mí me encantas Me pregunto, ¿tú tienes o cuánto? Nena, dime, ¿pa' qué quiero tantas? Si tú eres la única que me hace falta Me hace falta, nena, es que tú a mí me encantas Me pregunto, ¿tú tienes o cuánto? Mejor dime, ¿pa' qué quiero tantas? Si tú eres la única que me hace falta Me hace falta Puede que no tengas mucho Pero cuando estás conmigo tengo todo ¿Cómo puedo ver otras mujeres si contigo me gané la loto? Más yo no ando con cualquiera Prefiero quedarme solo Pero tú no eres cualquiera Ya no quiero estar tan solo Ey, bebé, bebé, me estás haciendo mal Y eso ya no puedo cambiarlo Tampoco te puedo olvidar No quiero olvidar Nena, que tú a mí me encantas Me preguntas, ¿tú tienes a cuántas? Mejor dime, ¿pa' qué quiero tantas? Si tú eres la única que me hace falta Me haces falta Nena, es que tú a mí me encantas Me preguntas, ¿tú tienes o cuántas? Ey, mejor dime, ¿pa' qué quiero tantas? Si tú eres la única que me hace falta Me hace falta Me hace falta Uh, uh, yeah Ey, Triz AM Escucha a la chamita Y ahora que dices que te va No tengo cómo superarlo Nadie va a ocupar tu lugar Eh, y yo siempre voy a cuidarlo Uh, uh, uh Ok, chico, eh